...de Jalluya, con muchísimo cariño, todo lo que sigue... Y también para la familia López Rivera de Peñuelas, que se portaron muy bien con nosotros anoche. Para todos ustedes, nuestro siguiente número, El Banco. El Banco Y se metió en aquel banco Y me llevó mis ahorros Con interés y todo